Sean bienvenidos a ConestiloDigital.com, el website del show business. ConestiloDigital.com, entretenimiento online a tu alcance. Amigos, hoy nos encontramos en la agencia de modelos Grado 33, junto a las bellas aspirantes al concurso Princesas de la Feria Internacional de San Sebastián. Y es que ya se nos acerca el día para conocer el nombre de quien será nuestra próxima princesa de la Feria Internacional de San Sebastián, quien está recibiendo un taller especial de mazarela, taller especial de Mises, dirigido por la profesora Jenny Ortiz, modelo profesional, por supuesto reconocida en otros países de Europa. Bueno, aquí me encuentro en las instalaciones de Grado 33, con lo que son las princesas de la Feria, aquí lo que es en la parte de pasarela, estoy encargada, explicando lo que es desplazamiento, pose y la actitud que deben presentar el día del evento de la Feria del 2003. Si desea que Con Estilo Digital esté en su evento, comuníquese con nosotros a la dirección que ve en pantalla.